Escuchéis, yo no soy vuestra señora, ni siquiera soy una señora. Parida en el fanto de madre cualquiera, y sola en el mundo de Madrid, yo la pulpo con tanta miseria, pensad que yo la doy. Parida en el fanto de madre, yo no supe que era, no te sentí de orgulloso a ver, que han sonado de casualidad, y no saben que broma un papel. Parida en el fanto de madre, con tanta miseria, y en polvo de ir profesión, la más vieja del mundo, en tan distinguido me son. ¡A tu sois, mi señora! ¿Para seguir sacramentándome? ¿Señora? ¿Cómo digas ser yo? No, señor. Las señoras que suben de gracia y virtud, de fuerza, golares, distante a nivel, que duro resulta guardar la virtud, en la clara con tres amarelas. Si quisierais mirarme, mirarme a vosotros, y me dais la flor, la mañana y sol, para los hombres soy solo un antojo, bebendo a recorrer un calor. Si a mi padre veréis, la virtud reclamada en mi piel, y lo juréis, hermano, y seréis bien río al culpé. ¡A más, te regalé que todo, como te creas! Y a causa de la pena de los ojos, y veidme, acto como soy, me enseñasteis el pie. ¡A mí no es el pie! ¡A más se han ido, no habéis sabras de todos los perros que me han recalado! ¡Vos sois el más suyo y el más fuerte! ¡Vuestras tiernas locuras me parten el alma, llenar mis ojos, y llenar mi dolor! Yo soy dulce y rea, soy pura de carajo mortal, soy a dosa puta, a dosa tea, si va. ¡Adiós, señor Lucía!